Bueno, yo quería agradecer en primer lugar a los tres ponentes por las conferencias tan interesantes y tan ilustrativas de todo el proceso de fabricación y incluso de identificación de los componentes, con muchas cuestiones de las que aprender para todos los que nos dedicamos a la investigación de las piezas. Desde el público, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Hola, buenas tardes. Gracias a todos por su buena conferencia. Yaisa, quería preguntarte el por qué todavía se bate el cobre para hacer esmaltes a fuego. Aún hoy, en las escuelas o las personas que esmaltan nos obligan a batir el cobre y darle golpes a la chapa antes de preparar la pieza para esmaltar la fuego. Pues no lo sé, quizás preguntando allí os den con alguna clave más tecnológica de la propia gente que lo hace. Pero yo intuyo que debe ir el tema por depurarlo más de impurezas de los óxidos, sobre todo en la capa donde se va a herir el oro. Porque lo hacéis, entiendo, por el lado de… Sí, entiendo que irá por ahí, por el lado de abajo, no por donde vamos a tratar. Lo desconozco. ¿No sé si es algo… Habla de las personas donde también se batía la plata para que no se alveara. Supongo que sería por dar compresión y evitar que esté más poroso o por tema de óxido. La verdad que no… Si te dan una respuesta allí en la escuela, mándamela. Y no lo siento. Hola. Para Yaisa, no es tanto una pregunta, sino una apreciación que yo me siento un poco responsable también de esto. Porque hemos hablado de reciclaje, tú y yo, de forma relativamente inextenso. Y me parece importante que recordemos a quienes están menos familiarizados con… Que el reciclaje, aunque es un concepto unitario, supone una variedad de prácticas. Y que, como todas las prácticas artesanales, se pueden desarrollar con distintos niveles de recursos y pericia. Y que el reciclaje que vemos tú y yo es el reciclaje chapucero. El reciclaje 100% eficiente es arqueológicamente invisible. Por tanto, las prácticas de reciclaje están siempre infrarrepresentadas en el registro. Por ejemplo, uno que entienda muy bien tu aleación de cobre y zinc, antes de reciclar el cobre y zinc, lo va a cimentar, lo va a tapar, para que no se le volatilice el zinc. Esa aleación está reciclada. Pero, ¿tenemos nosotros alguna forma de ver que está reciclado? No, porque lo han reciclado con eficiencia. De forma, el vidriero que se pone a seleccionar los vidrios con mucho cuidado, por coloración, burbuja y tal, y está utilizando vidrios de composición similar, el vidrio resultante va a tener la misma composición que los dos vidrios que está mezclando. Ese vidrio está reciclado. ¿Tenemos nosotros alguna forma de verlo? No. Es un reciclaje invisible. Cuanto más visible es el reciclaje, es porque la práctica es más chapucera o se ha desarrollado con menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, perdón. ¿Puedo contestarte, no? Naturalmente. Yo tampoco lo definiría como chapucero. No sé si en algún momento he podido dejarlo caer, pero hay diferencias en cómo se reciclan unas aleaciones y cómo se reciclan otras. Yo os decía un poco cómo cuando se funde a molde, en realidad las composiciones no son tan depuradas porque da un poco igual, o porque precisamente el añadido de plomo hace que cuaje mejor en el molde. En el manual de arquimetalurgia de Ignacio Montero, que publicaron hace tiempo, hay una imagen muy elocuente de esto, en una reproducción experimental, fundiendo un hacha de estas de talón prehistóricas, que yo tampoco. Y se ve cómo la aleación con más o menos plomo ha generado más o menos burbujas y cómo precisamente, bueno, esa aleación que se puede considerar como más reciclada o más chapuza, para eso se adapta mucho mejor. Entonces, yo tampoco lo definiría como chapucero, ¿no? O como misil. Los procesos que tú examinas son distintos a los que examino yo. Por supuesto. En el chapucero, pero o peores condiciones, o no tienes suficiente vidrio de un tipo que te puede permitir el lujo de ponerte exquisito, porque si tienes que mezclar, tienes que mezclar, porque si no, no te va a salir un volumen, un crisol medianamente en condiciones, pues mezclas, ¿no? Pero por eso digo, diferentes rangos de recursos y pericia. O sea, hay artesanos que son más hábiles que otros y hay artesanos que tienen más recursos que otros y se pueden permitir el lujo de ponerte exquisito. Pero que no es siempre el caso. Y que por la propia naturaleza del fenómeno, el reciclaje siempre está infrarrepresentado en lo visible. Porque hay reciclaje que no van a dejar marcas cuando no dejan de ser tan reciclaje como lo otro. Y esto creo que es importante porque además ahora estamos hablando mucho de reciclaje y la gente está leyendo mucho de reciclaje. Entonces es importante que lo recordemos esto constantemente para que la gente no adopte una idea que es un proceso muy complejo y que se pueden dar mil circunstancias que lo justifican, como decía yo antes. No solamente carestía de recursos o insuficiencia en el abasto de materias primas, sino múltiples circunstancias que pueden recomendar la práctica. Perdón, por eso precisamente el cobre, no sé, he hablado del cobre depurado, ¿no? El cobre es verdad, sí se recicla, pero su reciclaje lleva un refinado posterior. Es decir, se recicla y se refina, precisamente como tú dices, ¿no? Para hacerlo, al final es invisible, sí, bueno, de determinada manera, pero bueno, hay que valorarlo con el resto de técnicas, ¿no? Al final un cobre, si se va a dorar al mercurio, se tiene que refinar, como tú has dicho, se tiene que hacer, ¿no? Invisible. Entonces, bueno, ahí ya valoras tu… Gracias, de todas maneras, ¿verdad? Porque es verdad la reflexión que es… No, no, era una reflexión sobre este tema del reciclaje. Comentaba Isabel esta mañana en la presentación del curso y Beatriz también que se celebró el año pasado un curso aquí también en el museo y por esta fecha más o menos que lo dirigía Juan Luis García Marcilla, ¿no?, de la Universidad de Valencia sobre los objetos históricos. Él trabaja mucho en este ámbito y, efectivamente, hizo ahora cinco o seis años, no recuerdo bien, pues un seminario sobre la reutilización y el reciclaje, en términos genéricos, ¿eh? Sobre el reempleo en época medieval de muy diversos objetos. Y eso luego ha dado como resultado la publicación de un dosier monográfico en el anuario de estudios medievales, me suena que en 2022. Y entonces, bueno, justamente es que este ámbito de la producción es uno de los que mejor ejemplifica el continuo reciclaje en que muchos materiales estaban sometidos a época medieval. Si uno lo piensa bien, todas las monedas que nos ha expuesto el proceso, Albert, son material reciclado, absolutamente, porque todas proceden del uso de, en la mayoría de los casos, de esos documentos llaman billones, ¿no?, quiero decir, los conjuntos de metales antiguos de mil tipos que se funden juntos y que al final, claro, tienen que depurarse a una ley determinada, ¿no? Y otros muchos ejemplos. El del vidrio es un caso fantástico, pero la cerámica que vamos a hablar mañana, no sé si van a insistir mucho o poco en este tema, pero ejemplo fantástico, ¿no?, de materiales reciclados. Y solo quería hacer esa reflexión, pero es que me resisto a que, Albert, creo que no la va a poder exponer la imagen, pero es que me parece tan interesante desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista arqueológico que, efectivamente, procedente del Museo de Alarco, del Museo del Yacimiento de Alarco, hoy día en el Museo de Ciudad Real, hay una imagen que ha pasado muy deprisa, muy deprisa, Albert, al final de su presentación, porque no le daba tiempo ya a hablar sobre el robo, sobre la falsificación de monedas. Y, efectivamente, es un material que se supone procede de algún taller, de alguna ocultación de monedas, algún taller probablemente fraudulento, ¿no?, que elaboraba monedas falsas. Pero, claro, se han encontrado los restos de escospeles, los restos de láminas de donde se han recortado esos escospeles y los restos de la cizalla que se refundían para volver a utilizarlas para hacer láminas de esos escospeles, ¿no? Y, entonces, bueno, es simplemente por llamar la atención de que, aunque es un elemento muy humilde, caramba, arqueológicamente, desde el punto de vista de la manifestación de la tecnología de la época, es fantástico, ¿no?, esta muestra que hay en el Museo de Ciudad Real. O sea, no me resistía a que lo supieran los asistentes. El valor que tiene, una cosa tan aparente humilde, pero desde el punto de vista técnico, y desde el trabajo de la moneda es fantástico. Bueno, yo simplemente mencionar que uno de los testimonios más importantes del reciclaje lo tenemos en el Tesoro de Edenia. Un tesoro que era un material de reciclaje envuelto en unas tinajas, encontrado en unas tinajas metidas en el suelo. Yo creo que, como eso, pocas veces se ejemplifica lo que fue el reciclaje en la Edad Media, porque eran objetos que ya llegaron, eran objetos de reciclaje, por la falta de estaño posiblemente que habría en ese momento en Al-Ándalus, porque estamos hablando de Al-Ándalus en ese momento. La sociedad de llevar, en cualquier caso, es lo contrario al PIR ese después de usado. Sí, es verdad, lo contrario al PIR ese después de usado. No, las cosas tienen mucho valor, porque no es en general, no hay periodos, regiones, en fin, circunstancias muy distintas. Lo que voy a decir es una chorrada de generalización, pero en general es una época pobre, es una época pobre, humilde. No hay obras espectaculares como en Roma, en el mundo antiguo, o en época moderna. No, es un periodo mucho más humilde, pero eso acrecienta el valor de los objetos. O sea, eso hace mucho más valiosa la transmisión del objeto, ¿no? Y la valoración de ese objeto y, por lo tanto, la conservación, sea para reemplearlo, para reutilizarlo, para reciclarlo o para reaprovecharlo en el sentido que sea, ¿no? Cambiando sus propiedades, utilizando de la misma manera, pero es un tema extraordinario, ¿no? Pero que evidencia, efectivamente, yo creo que algo de valor social, o sea, más allá del valor técnico, de valor de la sociedad medieval. Bueno, gracias por la referencia. Y, efectivamente, la moneda es un ejemplo de reciclaje total. En los libros de compras, donde se ven los ingresos de las piezas, se comprueba claramente. Las doblas árabes, llegadas del comercio del norte de África o de Granada y demás, se convierten en florines de oro. Eso es así. Y luego hay otro, digamos, otra vía, que es que, como determinadas piezas, la ley es bien conocida porque está garantizada por los edictos monetarios y los cambistas lo validan y demás. Luego tiene una segunda vida, que es que, por ejemplo, en contratos de retablos del siglo XIV y XV, encontramos, entre las cláusulas que el pintor se compromete a cumplir frente al cliente, al comitente, es que en el dorado utilizará florines de Florencia. Y, bueno, esos florines de Florencia, pues los batifulleros, no sé si la traducción está bien correcta. ¿Vatifulleros, no? Pero, bueno, se tenía que espabilar de batir y convertir en hoja de papel estas monedas para aplicarlas en el fondo de los retablos estos de finales del XIV y del XV. Porque de esa manera se ahorraban el buscar si ese papel de, bueno, esa hoja de oro era de esta ley o de la otra. O sea, ya lo tenían seguro, es una medida de valor y la ley del florín de Florencia es sagrada. Pues, bueno, o sea que todo tiene un… A veces yo cuando veo algún retablo digo, mira, seguramente del oro de algunas monedas. Sí, totalmente, gracias. Simplemente un ejemplo porque me da la impresión de que estáis pensando en plena Edad Media, pero el tema del reciclaje en periodos más tempranos no es ni tan siquiera reciclaje, es resiliencia. Las monedas nosotros tenemos circulando en contextos del IX, moneda romana del IV, hay puertas, de hecho hay a lo mejor un 10% de moneda de época y todo lo demás es romano o es carolinquio o lo que pillen. Entonces, es otra manera de reciclaje que hay que valorar, ¿no? Mientras que el metal se recicla sistemáticamente, hablábamos de las piezas retiradas de las iglesias y tal y amontonadas para venderlas. Yo quería hacerle, ya hice una pregunta de practicidad, esto es como la realidad. Antes de hacer los análisis, que luego hablaremos de estas cuestiones, si algo oxida en verde, ¿podemos decir que es bronce? ¿Oxida en verde? No, porque lo que oxida en verde es precisamente el cobre. Es cobre, entonces. ¿Podemos dar, por supuesto, trucos fáciles para de entrada cuando tú estás allí? En realidad la proporción exacta no te la va a dar más que el análisis. No, pero muchas veces, por intuición, quizás yo porque ya he visto muchas piezas y soy una friki, ¿no? Pero por intuición de si la pieza está hecha molde o es una lámina, por ejemplo, estos son los típicos que apliques. Yo no hablo de lámparas, yo hablo de las lámparas, los coctos y ese tipo de cosas, que son piezas buenas. Entonces, aparecen con un poco de verde, pero luego cuando la limpias el dorado… Porque no ves el núcleo, ¿no? Ves solo el verde, no ves el núcleo interior. No, ahora te buscaré fotos, pero yo creo que al limpiarlas oscurecen e incluso doran. Vamos, ¿tiene la pinta de bronce? Tiene pinta de bronce, el bronce suele acabar entre dorado y plateado, igual que el latón queda dorado. Muchas veces decimos, ah, un bronce dorado, no, es que no está dorado, es que es bronce. O es que es un latón, simplemente. Entonces, yo creo que las lámparas a mí me apuntan a bronce también. Tienen pinta, son todas las que aparecen. Pero el verde le viene del cobre. Mira, igual que esta sintuyo yo que es un tono verdoso, ¿no? Lo que tienen estas… Sí, esto era un caldero, un caldero que lo han reaprovechado. Vale, vale. ¿Alguien quiere el poder? Bueno, Beatriz, tenía una curiosidad sobre las placas que he estado pensando, que me ha parecido, pero por la foto no lo sé, que los chatones también tenían una plaquita esmaltada, pero que es como añadida a la pieza, no es de la propia fabricación. Entonces, pienso que los dos elementos que están esmaltados, curiosamente, son como exentos a lo que es la composición del cáliz. Entonces, no podría ser porque utilicen… Están sobrepuestos. No se han hecho análisis. No, no se han hecho análisis porque en estos momentos todavía… No se han hecho análisis porque estamos esperando en este momento la posibilidad de hacerlo, porque hasta ahora lo que podíamos hacer eran piezas muy pequeñas. Ahora vamos a tener ya la posibilidad de hacer análisis metalográficos de objetos de mayores dimensiones, pero hasta este momento no se han podido realizar esos análisis metalográficos debido a las dimensiones del cáliz, propiamente dicho. Sí, sí. Es que pensaba que podían ser originales, pero que se ha añadido porque sea una aleación más baja de plata para evitar la contracción de la plata, que la plata, por lo visto, no es buena para… Pero bueno, los expertos en esmaltes no es buena para los esmaltes porque tiene mayor coeficiente de dilatación y contracción que otros metales, que el cobre, que el estaño, que hayan rebajado la aleación en esos elementos para que sea más fácil el esmaltado y que no es una teoría. Pero la diferencia de tamaño de las placas, que no todas las placas coinciden, hemos dicho que la del principio no coincidía, el que estén claramente sobrepuestas con unos clavos y lo habitual que aparece en el momento que esas placas están embutidas, no están sobrepuestas, nos lleva a pensar que eso claramente era una superposición que pudo hacerse en un momento relativamente próximo, pero que no era la idea original. Sí, efectivamente, pero de momento hemos hecho los análisis, hemos hecho sin modificar en ningún caso la pieza. O sea, no hemos, y luego sí que está previsto poder hacer en un futuro esos análisis metalográficos, pero de momento sabemos que los vamos a poder hacer en un tiempo relativamente corto, por tanto, tampoco era cuestión de… Los esmaltes estos, a mí el del Cristo de las cinco llagas sí que me parece que tiene unas posibilidades de pertenecer al mundo nórdico, o sea, estar en esa onda de finales del siglo XV bastante importantes. ¿Son opacos? ¿Perdón? Son opacos. Sí, son opacos, son opacos, o sea, no son traslúcidos, no es el típico esmalte traslúcido del momento en muchos casos, pero es que aquí tampoco son todos, los del XV tampoco son todos, tienen que ser traslúcidos. Existen, pero siguen existiendo los esmaltes opacos. Sí, sí, sí. Para Yaisa, cuando nos encontramos en unos análisis con que hay una proporción de estaño con un cobre, hay una proporción menor que el 3%, porque se entiende que hasta el 3% no se considera un bronce, eso yo siempre me he preguntado si es una contaminación del crisol, si en las menas está mezclado, si es un intento fallido de hacer un bronce y se les ha colado la proporción, o sea, ¿por qué aparece cuando aparece menos? Porque no está asociado en la mena. Bueno, hay veces que, bueno, para empezar, estas categorías del 2%, el 3% son las que se han establecido como generales, pero es verdad que son categorías, como lo decía mucho Marcos Martín Antorres, son categorías estancas que se han definido ahora, ¿no?, pero que, bueno, que una persona de la Edad Media no sabía que era un 3%, sabía que tenía que echar eso, precisamente, un contenido aprox, ¿no?, pesado y tal y cual, para, bueno, conseguir que fundiese mejor, conseguir que fundiese peor. Generalmente, yo sí que tengo cobres de estos que se han establecido como cobres sin alear, ¿no?, porque son bastante puros, pero que sí tienen, pues, un 1,9%, un 2%, un 1,5% de zinc, perdón, de estaño. Ahí tendrías también que valorar qué proporción te dan otros elementos, como pueden ser el zinc o el plomo, por ejemplo. Si aparecen más o menos los tres, aunque sean en bajas proporciones, probablemente lo que tengas ahí sea un cobre reciclado. Se ha podido reciclar con, pues, un cobre con un bronce, un bronce con un latón, ¿no?, y cada vez que se refunde hay ciertos elementos que van bajando, ¿no?, se van perdiendo. Entonces, probablemente sí que haya sido fundido con algún bronce, ¿no?, y el estaño haya bajado tanto que no puedes considerarlo un estaño como tal, pero tampoco es un cobre puro, ¿no?, es un cobre que ha tenido un poquito de reciclaje. O sea, Teófilo no cogería ese cobre y lo doraría de ninguna manera. ¿Hay alguna pregunta más? Una curiosidad. Se ha hablado mucho de la… bueno, mucho. Se ha hablado de la amalgama de Mercurio. ¿Sabían que era venenoso? No lo sé, creo que los copistas de manuscritos también trataban con cosas un poco… Sí, no, pero cuentan, ¿no?, de que los que hacían las amalgamas en el siglo XIX, que todos morían envenenados de los gases estos, los vapores del mercurio. Pero, no sé, no, perdonad. Es que los reclamos se ponían para allá, ¿no? Claro, los copistas los miraban en el mínimo. Bueno, hay procedimientos como el mielado, hay procedimientos como el mielado, que hoy en día están prohibidos. O sea, nosotros, en un momento dado, para la exposición que hubo aquí hace unos cuantos años, magnífica exposición, por cierto, desde las artes del metal en Al-Ándalus, quisimos reproducir ese procedimiento y no se pudo porque estaba prohibido, porque consideraban nocivo para la salud. Nosotros es que contactamos con unos… Bueno, pues, con una empresa que nos iba a hacer los vídeos y íbamos a ir a grabar diversas técnicas en talleres y nos dijeron, está prohibida por motivos de salud, pero no nos dijeron, no llegaron más allá. A mí me lo confirmó que está absolutamente prohibido. Y él, de todas maneras, me dijo que se fue al campo y lo hizo. Pero este señor, al poco tiempo, y es verdad, murió de cáncer. No sé si tiene que ver, no sé si tiene que ver o no, pero él lo hacía eso. Y se iba al campo porque estaba penado por la ley. O sea que… Perdón, no sé ahora mismo si era el Zacati o Ibn Abdún el que dice que, por favor, que los que fabrican las sartenes y las ollas, que por favor, que sean estañadas, con una capa de estaño, porque el cobre cría cardenillo venenoso. Pero es que hasta hace no mucho, yo recuerdo en Galicia, el tema del pulpo en los calderos de cobre. Y dale, y seguimos. Y no dejaría ser uno de los motivos, por los cuales se usan mucho las aleaciones para reducir esa proporción. O sea, no utilizar el cobre puro y sobre todo en elementos de vajilla o de homenaje, no usarlo de cobre, sino usarlo de peltre o de aromlatón o de alguna otra aleación que no presente ese problema del que de alguna forma debían ser conscientes, ¿no? En la época, porque es verdad que se usan mucho más las aleaciones que el cobre puro, por lo menos en este tipo de vajilla. También está el tema del plomo, que el plomo también se utiliza para evitar la porosidad. Entonces, en ciertos recipientes, estos los cauldron ingleses, los llaman también. Bueno, y los bronces de Edenia y demás, los grandes recipientes, estos también. Bueno, pues hoy está súper discutido. Claro, el liado, al estar hecho en una matriz hitria, lo convierte en un componente químico súper estable. Claro, claro, pero porque se agrietaba y se… Claro, claro, pero por ejemplo, con los vidrios con alto contenido en plomo, el vidrio no está liberando plomo. Claro. 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 Bueno, pues si ya no hay más preguntas, cerramos la sesión de hoy. Y mañana nos vemos a las nueve y cuarto en el mismo lugar.